y esto es tu orquesta de gala Tanto que te imaginé, te di mi corazón Engañada por amor, me perdí en la pasión Cuántas veces intenté hacerte feliz Y mis sueños de amor, tú nunca quisiste ¿Y qué importa si llores, si te embes, si voy a amar Pues usted nunca me amó Pero no desistiré, lucharé Por conseguir encontrar otra pasión Para mi corazón No puedo, no lo haré Ya no quiero más vivir así Ya no puedo más No quiero verte más en mi vida Necesito encontrar la salida No puedo, no lo haré Ya no quiero más vivir así Ya no puedo más No quiero verte más en mi vida Necesito encontrar la salida Para olvidar Eso es de gala Tanto que te imaginé, te di mi corazón Engañada por amor, me perdí en la pasión Cuántas veces intenté hacerte feliz Y mis sueños de amor, tú nunca quisiste ¿Y qué importa si llores, si te embes, si voy a amar Pues usted nunca me amó Pero no desistiré Pero no desistiré Lucharé Por conseguir encontrar otra pasión Para mi corazón No puedo, no lo haré Ya no quiero más vivir así Ya no puedo más No quiero verte más en mi vida Necesito encontrar la salida No puedo, no lo haré Ya no quiero más vivir así Ya no puedo más No quiero verte más en mi vida Necesito encontrar la salida